Hola como estan? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Jan, si aun no me conoces te invito a que pases y conozcas el contenido del canal, yo se que te va a gustar Ya saben que mi canal y su canal, mi casa, su casa sean siempre bienvenidos Así que vamos a empezar con esta fragancia que es Tender Love, que a mi la verdad me tiene poquito así como que entre el amor y el odio Porque he escuchado buenas referencias sobre este perfume, me han dicho que es muy bonito, que es muy rico Realmente en cuestiones de presentación, es una fragancia, es un agua de colonia muy bonita El vidrio viene muy 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 bonito, ustedes saben que yo soy super fan de los perfumes que vienen de este tipo de piedra, perdón de cristal Así precioso está, que al final les voy a decir que opino de esta presentación Entonces vamos a hablar un poquito del perfume, este perfume es denominado a la familia floral frutal, polvosa El perfume en realidad viene, que les puedo decir, ya de atomizarlo es muy rico, si, polvoso Prácticamente al 90% de esta fragancia más bien es polvosa Está denominado como colonia y es de atomizador como podemos observar de 50ml de la línea Arabella Me gusta el, vamos a decirlo que la familia que tiene que es polvosita En esa temporada que estamos, bueno en la que estoy Cuando estás enfermita como que esos aromas se adhieren más a uno Me gustó porque siento como que me sentí compatible al perfume, perdón Me gustó como atomiza En la salida si le siento un poco alcohol, no lo voy a negar, es un poquito alcoholosa Atomiza bastante bien Me gusta como viene la presentación Bastante linda, muy fancy La verdad siempre voy a decir algo de este perfume Es que viene una presentación muy bonita Me gusta como se ve Me gusta el diseño que tiene del corazoncito Y como viene en realidad O sea es algo que me gustó Vuelvo a lo mismo El líquido es como un color rosita Como un color doradito Y aparte Me gusta mucho Nada más quería comentarles que si me escuchan un poquito afónica Es porque estoy pasando un poquito de conflicto con mi garganta Pero gracias a Dios nada grave Entonces me estarán viendo por medio de este tipo de videos Así que les mando muchos besos, bendiciones Y muchas gracias a las personas que han preguntado por mi Se los agradezco muchísimo Ahora se lo haré por dos razones La primera es porque El perfume va a ser descontinuado de Arabella por un tiempo Tengo entendido En segunda es porque Me enamoré de la botella Y en tercera Porque quiero hacer Más bien probar Los productos que todavía no conocía de Arabella Y entonces está este perfume Si me preguntan de las notas Si es floral Si le siento una flor blanca en él No lo voy a mentir Huele bien Solo que es un poquito difícil definir Que tipo de flor tiene Si llego al grado de decir Es una flor blanca Definitivamente lo es Es un perfume polvoso También lo es Les puedo repetir Un 90% lo es Me gusta Porque su duración Ayer que la tomisé Me duró Exageradamente Tres horas y media Fue muy muy escasa La duración Lo que si les voy a comentar Es que a veces los perfumes De Arabella He hecho comparativas He pedido un tender Ejemplo He pedido el Black Rose Y lo tengo en la versión Mía O sea mía Me refiero que hace años Para acá Un año para acá Y vienen reformulados Entonces hay que tener Precaución Porque no sabemos Cuál nos puede tocar Entonces yo como no conozco El aroma de tenderlo No sé exactamente Si es el olor Que debe traer El perfume original O ya está reformulado Entonces ese es lo que yo Me creé una duda Que ya después Con el tiempo Voy a pedirme otro Y si viene el mismo aroma Quiere decir que sí Ese siempre ha sido Porque nunca lo había conocido Ahora Me gusta su duración Su duración Me gusta Me refiero a Las notas que trae Me gusta Cuando atomizan en la piel A como atomizan en la ropa En la atomizan en la ropa Dura aproximadamente Dos horas En la piel Tres horas Exageradamente Tres horas y media Las propiedades del perfume Las notas que trae Solamente me duran Una hora De ahí ya se siente polvocito En la piel Y ya no se siente Tanto la flu Y pues bueno Otro dato que les quiero dar Un dato curioso De este perfume Es que Les voy a mostrar algo Ok Mi dato curioso De este perfume Es que es La misma botella Del Fore O Fore Aquí tenemos Al Fore O pueden observar Es la misma Botellita La misma Presentación Y dije Orale Es la misma Botellita Solo que Diferente Nombre Diferente Líquido Y diferente Presentación Así que Me encantó Yo dije Wow De hecho cuando la vi Dije Me enamore De este perfume Por su presentación Y realmente Es muy 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 Padre Entonces Solo era un dato Que quería decirles Solo que la diferencia Como les mencioné Es el color La aroma Y la presentación Y pues Obviamente Las tapitas Así que Espero les haya gustado El video Les mando Un beso Enorme Cuídense Mucho Los quiero Gracias por preguntar Estoy en mis redes sociales Abajito les voy a dejar En la cajita De información Mi facebook Espero les guste Este video Y Nos estaremos viendo Si Dios quiere Más adelante Ya estaré grabando videos Frente a frente Con ustedes Les mando Muchos besos Y nos vemos En el próximo video Bye